En estos días en que conmemoramos un aniversario más de la independencia nacional, es momento de agradecer, de recordar con alegría nuestra historia, sentirnos orgullosos de ser mexicanos, pero al mismo tiempo vivir con mucha responsabilidad este momento tan lleno de desafíos, de retos que tenemos que plantearnos porque podemos perder nuestros grandes ideales, nuestros grandes valores, las raíces culturales y pues tenemos que mirar al futuro con esperanza. Pienso sobre todo en las nuevas generaciones que a través de una educación integral, de una educación desde la familia y en la escuela, puedan seguir construyendo esta patria que heredamos. Les deseo a todos una feliz fiesta. Los invito a que reflexionemos sobre nuestra identidad, sobre nuestra vocación de pueblo mexicano y que...